La clave para saber quién y por qué pagó a colombianos por el asesinato del presidente de Haití es el capitán Germán Rivera, un militar altamente entrenado que ya había contrariado al mando colombiano exportando comandos a los Emiratos Árabes. Uno de los militares colombianos capturados por el asesinato del presidente Jovenil Moist de Haití, capitán retirado del ejército Germán Alejandro Rivera García, ya había sido reclutado por otros grupos armados para actuar en el extranjero. En 2014 hizo parte de un batallón de ex uniformados colombianos en los Emiratos Árabes, uno de los estados que más contrata a militares nacionales para prestar servicios de vigilancia y seguridad en sus naciones. Noticias Uno entrevistó a un oficial también retirado que fue compañero en Dubái del hoy detenido en Haití capitán Rivera. Contó cuál fue su formación castrense. Un instructor, pues dado todos sus conocimientos y experiencia. Cancero, paracadista, fuerzas especiales, un hombre de combate urbano, técnicas de compañía de infantería. Según este oficial en retiro, Rivera, quien de acuerdo con las investigaciones adelantadas en Haití por el magnicidio, fue uno de los reclutadores de los otros 22 participantes colombianos, le causó molestia a la cúpula militar en 2014 porque se dedicó a convencer a varios militares que tuvo bajo su mando para que se unieran a las fuerzas de seguridad de Dubái. La adicción con los mandos que estaban en esa época porque con más o menos 40 hombres de su compañía para ese proyecto en Emiratos. El detenido Germán Alejandro Rivera es señalado de conocer desde el inicio el plan para asesinar al presidente Moïse, de haber encabezado el grupo que entró a la residencia del mandatario para ejecutar el crimen y de tener información sobre los autores intelectuales del magnicidio. El capitán Rivera es considerado pieza clave para que se conozca quienes en la clase política dirigente de Haití estuvieron involucrados en el crimen.